Número 10. Steelers, Barren y Bills sobreviven en los Juegos del Sábado. Antes de que la víspera de Navidad dominara el fin de semana, los Steelers dieron muestras de seguir vivos peleando por playoffs de la improbable mano de Mason Rudolph y George Peckens, al vencer 34-11 a los Bengals. Más tarde los Bills encontraron resistencia de los Chargers, pero lograron sobrevivir en un juego donde Josh Allen y su ofensiva dieron una de cal y una de arena para salir con un triunfo de 24-22. Con esas victorias, ambos equipos se mantienen en la conversación de post-temporada. Número 9. Jets se entretiene en triunfo sobre Commanders. En un juego mal jugado, pero bien entretenido entre dos conjuntos ya eliminados en la carrera por post-temporada, los Jets casi tiran a la basura una ventaja de más de 20-0, hasta que gracias a un gol de campo lograron prevalecer por marcador de 30-28 sobre unos Commanders que, al entrar Jacoby Brissett al control de su ofensiva, ya no parecen tener razones para volver a confiar en Sam Howard. Número 8. Packers sobrevive a colapso defensivo. En un triunfo que casi amarga la Navidad de sus fans, los Packers dejaron ir una ventaja de 30-16 faltando casi 15 minutos por jugar. Hicieron lucir al emproblemado Bryce Young como un quarterback all-pro, lanzando para 312 yardas y dos touchdowns. Carolina metió el total de puntos más alto de la campaña para empatar el juego, y cuando su ofensiva estaba marchando campo abajo para dar la voltereta, solo el reloj lo salvó, y el marcador terminó 33-30 en favor de Grimmel. Dicen que la carrera por el MVP está muy cerrada y muy competida, pero para mí las cosas están muy claras. La selección debe de ser la MVP Burger de Carl's Jr., el sabor más americano. Es que miren, es una delicia que está compuesta básicamente y en esencia por carne 100% Black Angus. En la parte de arriba tiene salchicha y abajo tiene unas deliciosas papas fritas. Eso las separa claramente de cualquier otro competidor por el más valioso. Pidan la suya y recuerden que Carl's Jr. es la Burger oficial de la NFL. 7. Falcons confía en sus armas y sigue en la pelea. Los Falcons volvieron a confiar en Taylor Heineke y arropándolo con un gran juego defensivo, usando a Bitten Robinson por tierra y Kyle Pitts por aire de la mano de su estelar pateador John Goku, y sus cinco goles de campo vieron su mejor juego de la temporada en un contundente triunfo 29-10 sobre los Indianapolis Colts, para mantenerse en busca de su post-temporada esperando el tropiezo de unos ascendentes Buccaneers en la NFC South. 6. Baker Mayfield y los Bucs están encendidos. De la mano de un renacido quarterback que lucía como un descarte de los Browns para el resto de la liga como Baker Mayfield, los Buccaneers superaron claramente a los Jaguars al son de 30 a 12 para dar otro paso hacia la corona divisional de la NFC South. 5. Seahawks a paso de post-temporada. Los Seahawks tuvieron que llevarlo hasta el final para conseguir su segundo triunfo en fila, y después de que Drew Locke lo hiciera la semana pasada, ahora fue Gino Smith el encargado de la magia. Él trajo el drive del triunfo con menos de un minuto en el reloj para ganar 20 a 17 a los Titans. 4. Broncos complica su pase a playoffs. Un gol de campo de 56 yardas de Chad Ryan y una detención de último minuto de la defensiva que impidió un furioso regreso del rival le dieron el triunfo a los Patriots 26 a 23 en el partido de víspera de Navidad. 3. Dolphins se mete a playoffs con victoria. En un juego que fue mucho más defensivo y trabado de lo que se hubiera esperado, al tener a dos ofensivas del calibre de estos dos equipos, Miami sacó el triunfo de último minuto por marcador 22 a 20 ante los Dallas Cow. 2. Partido histórico de Amari Cooper. Los Browns parecen uno de los equipos más calientes de la AFC, gracias a un Joe Flacco jugando a nivel élite, que superó las 300 yardas lanzando, y a Amari Cooper, quien recibió para 265 yardas en una actuación que impuso récord histórico de la franquicia en la victoria 36 a 22 sobre los Texans. 1. Treinta años después, los Lions son reyes del norte. En 1993, con Barry Sanders en el roster y jugando en la NFC Central, fue la última vez que fueron campeones divisionales. Ahora el equipo de Dan Campbell consiguió en su tercera temporada al frente el primer gran logro de esta excitante era al coronarse por primera vez en su estadio como el mejor conjunto de la NFC North, al derrotar en duro encuentro divisional a los aguerridos Vikings por marcador de 30 a 24, sellando también su entrada postemporada por primera vez desde 2016. Me despido de esta edición de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima!